Por eso nuestra consigna ha sido la transparencia total, absoluta y el respeto sin cortapisas a la labor importante, imprescindible, que ejercen quienes quieren compartir información y formar opinión pública. Yo creo, yo viví 36 años fuera de esta tierra bendita, me dicen que soy el único presidente de historia reciente que se somete al escrutinio público todas las semanas y que somete al escrutinio público todas las acciones de esta administración en conferencias de prensa las que invitamos a todos los medios de comunicación, todos. Reciben la invitación, medios, grandes, pequeños, rurales, urbanos, por internet o por cable y nadie negocia ninguna pregunta. No, pueden preguntar lo que les venga bien. Y le digo que nosotros seguiremos luchando por la incondicionalidad de la libertad absoluta de expresión, porque yo daría la vida porque ellos mantengan el derecho de decir lo que les venga bien, incluyendo mentiras. Pero no voy a bajar la cabeza diciendo, me quedo calladito, continúen ustedes con la narrativa que quieran. Hay que ser responsable de lo que uno dice. Mario Vargas Llosa, el escritor peruano y premio Nobel, dijo, Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación. Critiquen, critiquen, ataquen, pero jueguen limpio. Nada más. Acepten la respuesta honesta y basada en ideas, Cuando afirmen cosas que son parcialmente ciertas o que quieran confundir al lector o mentiras. En este país tiene que haber espacio para las voces de todos. No así, y ese espacio es interminable. La voz de todos tiene que caber en el espacio infinito de nuestra existencia. Aquí no cabe la codicia de unos pocos, porque esa sí es exagerada. Yo me comprometo, y mis compañeros de gobierno y de bancada, en el Congreso, en la Asamblea, estoy seguro lo hacen conmigo, para que la democracia siga siendo luz e inspiración en las generaciones que vengan. Me comprometo a seguir ayudando a construir una patria en donde reine siempre la libertad, el trabajo y la paz. Y termino con una reflexión un poco extraña. Yo soy de la visión de que el ser humano como especie es como un gusano que tiene la maldición y la bendición de vivir una metamorfosis eterna. Nos va a costar mucho llegar a ser esa mariposa perfecta. No creo que mis ojos lo vean en esta vida terrenal, pero yo creo que Costa Rica está siendo hoy mucho más mariposa que gusano. Y al igual que cualquier otro proceso de dar vida, como me imagino la mariposa, el gusano, la mariposa, la madre que da a luz, siente ciertos grados de incomodidad, nosotros estamos en esa metamorfosis y gracias a Dios, gracias al pueblo de Costa Rica vamos por buen camino. Recibo este premio con una enorme humildad, como uno de los honores más grandes que he tenido en mi vida. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.